La Jornada Universidad de Puertas Abiertas, más conocida como Jupa, es un evento de dos días en donde la Universidad de Río Cuarto recibe miles de estudiantes secundarios de la ciudad y la región que vienen a conocer el campus, a sacarse las dudas sobre la carrera que van a estudiar y a sentirse por un día estudiantes universitarios. Vamos a dar una vuelta y preguntarles qué opinan, ¿Qué nos dicen? Me llamo Federica Rosa, soy de Córdoba, del Colegio Instituto Educativo Domingo Faustino Sarmiento. Soy Abril Agustina Maidana, de Fortuna San Luis, de la Escuela Manuel Aina, de número 149. Soy Lucia Batistini, del Colegio Lantederiano de acá de Río Cuarto. Josefina González y vengo del Colegio Hispano Argentino. Me llamo Luisina Peñalosa Lujar, voy del Colegio Hispano Argentino y soy de Río Cuarto. Uriel Tusset, vengo del Indu. Mi nombre es Tomás Cengia, soy estudiante del Industrial. Emanuel Ravantica, de Belville, Córdoba. Abel Reunachi, de la ENA, y vengo de Belville, Córdoba. Soy María Delfina Luna, vengo del Paco Arran, del IPEM 119, Néstor Azarazaga. Para conocer cómo serían las carreras y la universidad de esta provincia. Porque siempre aquí se ven en esta universidad, me encanta, es pública y me encanta Río Cuarto. El Colegio Lantederiano hace dos años que venimos participando y nos felicita la elección de la carrera. La culpa te ayuda un montón porque te enseñan un montón de cosas de la carrera que por ahí buscando en internet no la sabes. Para orientarme en qué, porque no sabía qué sé ir una vez que empiezo la universidad. Yo vine por muchas materias en específico, que son más de a lo que yo estoy dedicado, que es industria de procesos. Y bueno, y vengo a eso, a microbiología que tengo mañana. Y a muchas materias más que se tratan de eso, que me atraen mucho. Para conocer un poco las carreras que tiene y ver la universidad en sí y dónde podemos alojarnos acá, ya que somos lejos. Porque la verdad me recomendaron de gente que venía de la escuela y me gusta la veterinaria. Y como mi abuelo vive acá, también me dijo que había una buena universidad acá. Para tratar de decidirme un poco en qué seguir estudiando y bueno, para conocer. Porque no conocí la universidad, nada. Me gusta lo que es licenciatura en químico, bueno, análisis químico y microbiología. Sí, ingeniería agronómica. Estoy viendo cuál, pero me gustaría, por ejemplo, ingeniería mecánica. Tengo dos ingenierías. Recién fui a ingeniería agronómica y me encantó. Y ahora las dos tengo ingeniería en energías renovables. Bueno, ahora me anoté en ingeniería agronómica y también en ciencias económicas. Ya vine el año pasado y me decidí por una especialidad, una carrera, que es microbiología. Y este año, como seguí encantado, volví a venir para probar nuevas cosas, pero estoy decidido por microbiología ya. La que más me interesa hasta ahora es micro, microbiología. Estamos viendo veterinaria, ya que donde estudiamos es una escuela de muchos animales y agronómica. Me gustaba la medicina antes, pero cambié de opinión porque desde chica me gusta la veterinaria, entonces sentí que tenía que venir acá. Me parece lindo, amplio. Me gusta que se pueda habitar, que se pueda pintar, decorar, hacer proyectos. Y un lindo lugar como para estudiar con amigos, para pasar el rato también. Está espectacular, es gigante. Es muy interesante, hay mucha gente. Es hermoso, yo de donde vengo no hay tanta gente, no tengo tanto contacto con muchos, pero es otra vida. La verdad es un campus hermoso, realmente es algo que me encanta. Y es lo que me genera a la hora de pensar y de hacer mi carrera, de plantearme muchas cosas. Porque tiene un montón de actividades que nos felicitaron a la vida de los estudiantes. Me gusta mucho porque se nota que lo tienen muy cuidado, que son muy responsables los chicos, los estudiantes. Y que tienen muchas actividades para hacer afuera. Aparte todo es buena onda, te re ayudan. Es re grande, nosotros que no venimos nunca, medio que nos perdimos al principio. Pero preguntas y te responden re bien. Me re gustó, es muy lindo, es muy amplio y hay muchas cosas, se ve divertido. Me gustó mucho, es muy tranquilo, la gente es muy piola. Es decir que podés convivir muy bien. Lo que más me atrajo fue, aparte de la vegetación, me gusta mucho la gente. Todos son bastante piolas, por así decirlo. Y me gustó mucho, me gusta el ambiente que hay acá. Sí, me gustó, es bastante grande. Y me gusta la cantidad de alumnos que hay, la variedad de espacios que hay también. Sí, es hermoso, lo que más me gustó fue la biblioteca y que aparte es re grande. Creo que la vocación, por suerte, no tengo miedo de que me vaya mal en lo económico. Mi sueño, directamente. Siempre quise estudiar acá o en Córdoba, porque se dice que acá está la mejor ingeniería y es lo mejor para mi futuro, digamos. Generalmente yo me digo mucho por la vocación, soy una persona muy apasionada y lo que me gusta lo hago. Entonces siempre tuve como un impulso relacionado a la mecánica que me llamó mucha la atención. Entonces una cuestión más por gusto y vocación. Creo que en la actualidad, lamentablemente, está predominando mucho el tema económico y la salida laboral que tenga la profesión que vos quieras hacer. Los chicos no se están dejando llevar mucho por lo que sienten o por lo que quieren. Pero yo creo que va de las dos cosas, va de las dos manos. Porque quieras o no, tenés que trabajar. Vas a tener que laburar en algún momento de tu vida, te recibes o no. Pero creo que también tiene que ir acompañado de un sentimiento, de una vocación y de unas ganas de estudiar eso. Pues si no, no creo que uno pueda tener la energía y el compromiso de poder estudiarlo. Sí, yo creo que eso, la salida laboral es lo que más me va a guiar a la hora de elegir. En la decisión creo que va a ser más lo laboral. Si tiene mucha salida o poca. Porque creo que es lo más importante en estos momentos de la Argentina. A mí me quedó mucho más de la vocación. Me gustó mucho la carrera y creo que voy más por ese lado. Y la vocación, más que todo, que a lo mejor encontremos una buena salida de laboral en algún campo. Ya que lo que nos dedicamos es más al campo. En cuanto a mi vocación, me parece. Porque quiero ser veterinario, entonces, sí. Bueno, lo económico por supuesto, pero algo que me guste para seguir haciéndolo durante toda mi vida, ¿no? No estoy segura todavía, pero es una opción muy fuerte. Sí, sí. Sí, seguramente venga. Sí, puede encontrar conmigo. Obviamente, sí. Estoy re contenta. Me ayudó un montón, creo que a la mayoría le ayudó un montón el tema de la JUPAS. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, quiero empezar el año que viene. Sí, obviamente. Puede ser, puede ser que sí. Ojalá que se nos dé y así que con los compañeros podamos venir y contar acá en esta universidad. Sí, sí, contan a mí. Sí, por supuesto. De esta forma, la Universidad de Río Cuarto abre sus puertas y de a poquito va conociendo a quienes van a ser los estudiantes universitarios del 2024. Tener en cuenta, porque vos también podés ser parte. Sí. 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 Sí.